Muy buenas tardes, saludando aquí a todos nuestros amigos de Long Island y el mundo entero, porque pues este video está en Facebook y nos ven en el mundo entero. Son en este momento las 5 y 5 de la tarde del viernes agosto 14. Sé que hasta ahora la gente ya está terminando sus labores, otros empiezan obviamente, pero la gran mayoría pues me imagino que ya están yendo a sus casas o están en otro plan. Y bueno, este video pues los que puedan verlo en este momento lo ven, de todos modos queda ahí grabado en la página del grupo Networking en Long Island, que estamos haciendo todos los lunes, nos reunimos empresarios de Long Island y estamos haciendo una cantidad de actividades, tanto de contactos, de conocernos, pero también estamos haciendo actividades como aprendizajes, entrenamientos en diferentes temas de marketing y aprendiendo con nuestros mismos empresarios, que son los que tienen su fórmula secreta, pero que en estas entrevistas pues les vamos a obligar a que nos cuenten sus secretos de éxito. El día de hoy pues tengo el gusto de presentarles a Lucía Fernández, ella es la CEO, la presidente, la fundadora de Tom Tours, una agencia de viajes. Lucía, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Hola, buenas tardes Jairo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y bueno, por aquí es un placer tenerla, también quiero decirle a las personas que se empiezan a conectar, que pueden mandar sus preguntas, sus saludos, nosotros los vamos a ir saludando en vivo durante la transmisión. Hoy vamos a contar, como lo dije al principio, con Lucía Fernández, que es la fundadora de una gran empresa de una agencia de viajes que se llama Tom Tours. En algunas ocasiones ustedes me van a ver que agacho la cabeza, es porque estoy haciendo aquí, estoy desde la emisora, desde la fiesta 98.5, entonces hoy estoy aquí en los controles, entonces me toca estar bajando la cabeza para mirar toda la transmisión, cambio de cámaras y todo eso. No es que quiera ser grosero con Lucía y mucho menos con ustedes también que nos están viendo y nos dando la confianza. Bueno, pues vamos a entrar en detalle. Lucía, cuéntanos, ¿quién es Lucía Fernández? La mujer y la emprendedora, ¿quién es ella? Lucía Fernández es una persona muy, yo me considero bastante espiritual, ¿no? Una persona que le importan muchísimo las personas, que sus valores principales son la familia, la unidad, los amigos y el trabajo. Yo soy esposa, madre, abuela y empresaria. Eso, ¿y qué rol juega tu familia en todo esto para tus negocios? Oh, absolutamente son mi inspiración, o sea, es la razón de el querer continuar, el poder seguir adelante, es, digamos, es mi mayor motivador, ¿no? Interesante. En nuestras conversaciones que hemos tenido, ya no con micrófonos ni con cámaras, tú me comentabas que eres de Nicaragua. ¿A los cuántos años llegaste aquí a Estados Unidos? Sí, yo soy nicaragüense y salí de Nicaragua a los 17 años. Qué bueno, qué bueno. ¿Y la agencia de viajes cuánto lleva? Ya lleva más de 35 años, ¿no? Sí, la agencia fue fundada en 1983, exactamente el 11 de febrero de este año cumplimos 35 años. Wow, una gran trayectoria que se dice fácil, 35 años, se dice fácil en este momento, pero me imagino que han pasado por muchas situaciones, que es la que vamos a hablar en un momento. Antes de seguir, voy a saludar a unas personas que se encuentran conectadas, aquí se me embolató una que tenía, que estaba mandándole un saludo a Beatriz de González, está Carolina Alfaro conectada en este momento, está Victoria, son todas grandes amigas de Elon Island, está Rosa Milagros también, Fátima López, Hugo Cárdenas, Ivette Osorio, David Zapata, Nancy Vargas, María Rivera, Luz Ford, wow, mucha gente, Selena Bonilla, Ángel González, que nos están viendo en este momento, y nos están mandando saludos, aquí el primero es de Beatriz de González, aquí lo voy a colocar en pantalla para que la gente lo vaya viendo. Estamos bien acompañados, entonces. Estamos bien acompañados, en este momento nos está diciendo Beatriz de González, saludos, Jairo Alberto Zuluaga, saludos, Lucía, bueno, ahí durante la transmisión vamos a hacer como unas dos o tres paradas obligatorias para saludar a todos nuestros contactos en las redes sociales. Bueno, estábamos hablando que Lucía hace 35 años fundó Tom Tours, antes de empezar en detalle de la compañía, ¿por qué el nombre Tom Tours? Bueno, Tom Tours, en la realidad yo soy cofundadora, son las iniciales de mi hermana mayor, y todo mundo piensa que es un nombre, pero en la realidad son las iniciales, el nombre de ella es Marta Trinidad Obregón Mesa, en su momento cuando yo tenía la idea de abrir la oficina, la agencia, que fue una idea mía, pero yo vine con mucha inquietud, en ese tiempo yo todavía no tenía mis documentos. Entonces mi hermana ya tenía, ya le habían salido todos sus papeles, y en ese momento ella quería, yo fui, vine con la idea de abramos una agencia, ella me dijo, perfecto, yo quiero ponerle mi nombre, y yo acepté, en ese momento en realidad no sabía en lo que me estaba metiendo, y acepté y no le encontré ningún inconveniente, sin embargo con los años, la M, adelante, era bastante difícil para efectos de marketing, y luego como unos 7, 8 años después, le quitamos la M, y se quedó Tom, pero Tom no existe, o sea, Tom es sencillamente, son iniciales. Wow, interesante conocer esas historias, porque a veces uno ve los nombres, algunos son muy comunes, pero en este caso, pues queríamos saber un poco de la historia, y interesante cómo fue creado, y es un nombre corto, es un nombre sonoro, fácil para el mercado hispano, fácil para el mercado anglo, entonces se facilita mucho hacer la marca, el branding. Interesante, Carolina Alfaro nos dice por aquí, que muchas saludes, Viena de Pena también dice, saludes, y bueno, ahí se siguen conectando, estamos aquí en la página del grupo Networking in One Island, donde estamos ayudando a todos los empresarios, emprendedores, a que conversemos sobre sus emprendimientos, y nos cuenten sus experiencias, ahorita que tú decías que se te vino la idea de una agencia de viajes, ¿pero por qué se te vino eso? ¿Por qué crear una agencia de viajes? ¿Cuál fue ese motocito? Sí, bueno, en la realidad, yo cuando estaba en Nicaragua, yo había, yo mi sueño era ser arquitecta, y estudié arquitectura, empecé mi año básico de arquitectura en Nicaragua, y en esos momentos pasamos una situación en la que, pues, ya yo no, no pude recibir, por expresarme tanto, no recibí la aprobación para enrolarme el siguiente año, y no me fue permitido seguir estudiando arquitectura, lo cual motivó que nosotros nos vinieramos a Estados Unidos, o sea, con mis padres también, eso fue el motivo, ¿no? Y cuando yo llegué acá, me metí a estudiar en una escuela técnica, agente de viajes. Cuando estaba estudiando agente de viajes, esto fue estrictamente por un sentido de justicia. Yo entré y mis estudiantes se quejaron que en la escuela que estaban, no se les estaban pagando las comisiones prometidas, para el, como les habían dicho al momento de inscribirse, ¿no? Y se me ocurrió ir a hablar con el director de la escuela y le planteé que los alumnos se estaban quejando, que si se les podía hacer su ajuste. Y él me dijo, déjame llamar a mi socio de la agencia, porque yo solo soy socio con esa agencia, pero no soy el dueño, solamente, no tengo, pero déjame llamarlo. Y cuando llamó al socio que llegó, me dijo, mira muchachita, no te metas con eso, y cuando tú tengas tu propia agencia, tú haces lo que quieras. Y eso fue como mi disparador, ¿no? Y volví a ver al director y le dije, oh, ok. Y llegué ese día donde mi hermana y le dije, yo quiero abrir una agencia de viajes. Si nosotros empezamos con solo los estudiantes que yo tenía, yo tenía cuatro grupos de 20 estudiantes, yo le dije, podemos nosotros tener 80 personas que están vendiendo boletos, y si lo hacemos con la base de honestidad, de pagarles sus comisiones y cumplirles, vamos a estar bien. Y de hecho, fue un, pues siempre me lo he preguntado, como le decía, no fue una idea de negocio, fue una, fue más, fue más, una inspiración de, vamos a hacer algo correcto y vamos a hacer algo, yo creo que fue mucho de justicia, ¿no? Como le digo, que son muchos de mis valores, ¿no? Interesante, interesante. Y en estos momentos, ¿toda tu familia está involucrada en la compañía de Tontú? No, no, en la realidad, con los años, entonces, mi hermana me vendió su parte, y yo pasé a ser, hace como unos 29 años, el 100% de la agencia. Mi esposo no está involucrado en el negocio, él trabajaba para aerolíneas, y se retiró, pero no, trabajando siempre con las aerolíneas, ¿no? Sí me apoya a nivel personal, y siempre me aclara que me ayuda por mí. Pero no trabaja conmigo, ni para mí. Qué bueno que dice, pero que valga la aclaración, me imagino que diga. Que valga la aclaración. Está ahí para apoyarme, pero nada más. Y cómo fue el proceso, un poquito de la evolución, abrieron primero, me imagino que una sede, y luego fueron abriendo otras, cuéntame un poquito de la evolución que han tenido en estos 35 años. Sí, efectivamente, la oficina principal de nosotros queda en la calle 34, por un motivo muy importante, la escuela a la que yo asistí quedaba también en la 34 y séptima, y como fue una de las situaciones que yo le dije al director, o sea, si yo abro mi agencia, usted también nos envía a los estudiantes, y como él no quería involucrarse, dijo sí. Entonces nosotros, nuestras oficinas principales están en Manhattan, donde iniciamos, en el mismo edificio. 19 Wess de la 34. Y después, ya cuando empezamos a crecer, con los años, empezamos a observar que había mucha necesidad, digamos, en todas las áreas donde había mucha comunidad, o sea, comunidad latina. Entonces abrimos Jackson Heights, que fue nuestra segunda sucursal. Luego abrimos Hempstead, que también era, mucha gente nos llamaba Manhattan y nos preguntaba, ¿no tienen oficinas en un island? Y después abrimos Hempstead, después abrimos Brentwood, y después Union City en New Jersey. ¡Guau! O sea, que ya son cinco sedes en este momento. Sí. ¡Guau! Muy interesante. Y en ese transcurso de montar estas sucursales, ¿a qué dificultades te has enfrentado? Obviamente, pues, aparte de lo que estamos viviendo ahora, la pandemia, que eso lo vamos a tocar más adelante, pero, ¿hubo dificultades? ¿Hubo momentos en el cual tú que hiciste tirar la toalla y decir, no sigo más, o nunca te pasó eso por la mente? Yo creo que el mayor reto para mí fue la combinación de estar casada, tener hijos chicos, correr un negocio, y que no fuera un negocio que estaba localizado o centralizado, sino que teníamos que estar en todas las sucursales. En ese tiempo mi esposo sí trabajaba, los niños estaban en la escuela, y coordinar lo que era la vida de tres niños con todos los deportes que quisieran hacer, que nosotros estábamos apoyándolo, coordinar todo ese tipo de situaciones. Creo que fue, para mí, fue uno de mis mayores retos poder combinar todo y estar bien con todos. En cuanto al negocio, pues, no hay ningún secreto que esta industria ha sido una de las industrias más impactadas con el cambio de la era del digital, ¿no? El cambio del internet. Sin embargo, yo creo que lo que nos hizo subsistir, ¿no? Es como poder trascender en la época que había muchísimas agencias de viajes, de hecho, en cada destina, en cada mall, había una agencia de viajes, fue el seguir manteniendo ese servicio personalizado, el estar con el cliente, el principio de honestidad, vamos a trabajar con ellos, si se les ofreció un descuento, vamos a darle su cheque de la diferencia, porque la diferencia o el descuento lo asumía la agencia, no venía de la aerolínea. O sea, muchísimos retos, o sea, nosotros tuvimos la guerra del Golfo Pérsico, tuvimos la guerra de las Torres Gemelas, o sea, el momento de las Torres Gemelas, por supuesto que hemos tenido muchísimo, como todo negocio, o sea, muchísimos retos. Pero hubo algún momento de esos retos que tuvieron, que hablaste de lo del Golfo Pérsico, que las Torres Gemelas, que se vio afectado el negocio de la transportación de los tours y todo eso, a través de su agencia de viajes, que tú dijiste, no, me toca cambiar de negocio. ¿Lo pensaste en algún momento? Yo creo que ni ahorita lo he pensado. Good. O sea, para mí, sí he tenido momentos en los que la agencia pasaba situaciones muy difíciles, digamos, financieramente, porque en alguna ocasión tuvimos una agencia que nos estafó, y tuvimos, y en ese momento lo único que dije es, qué lástima todo ese dinero me lo hubiera gastado viajando. Y creo que esa fue una de las grandes lecciones que tuve, que después de eso dije, de ahora en adelante, por si acaso algún día, llego a cerrar la oficina, lo que voy a hacer es viajar mucho, para que si algún día me toca, por lo menos eso es lo que me voy a llevar. Entonces, a partir de esas lecciones que decía, voy a disfrutar, digamos, el fruto de la labor, y voy a empezar a viajar más, y a conocer, y llevar a mi familia a todos los lugares, pero nunca he dicho, ya no doy más, a pesar de que sí hemos tenido, o nunca he dicho, no me gusta más esta industria. Pero sí estoy consciente de todos los cambios. Creo que hemos sido muy adaptables, hemos ido adaptándonos a donde nos han llevado las situaciones con las aerolíneas, y con el internet. Esa es una palabra clave que tú estás diciendo, la parte de ser resilientes y adaptarnos a las circunstancias. Cuando tú dijiste, hace unos minutos que dijiste que uno de los principales problemas ha sido, o no problemas, sino como el cambio de era, digámoslo, la parte digital, la parte de internet, que de cierta manera los afecta, porque sin ir muy lejos, ya tú te puedes meter en internet y crear tu viaje, o hacer tu reservación, bueno, lo que tú quieras. Pero tú mencionaste algo muy importante, ¿qué es lo que a ustedes los hace diferentes? Y tú hablaste del servicio personalizado. ¿Qué más los hace diferentes a ustedes para decir, me voy por Don Turin, no me voy a hacerlo online? Bueno, en el caso de nosotros, debido a que nuestra licencia es una licencia de 35 años, que ha estado siempre, o sea, la hemos cuidado mucho, digamos. Cuidarla es cuando no tenés ninguna banderita roja con la licencia, ¿no? Entonces, nosotros cuidamos mucho, la hemos protegido mucho en el sentido de no tener débito, no tener cuentas pendientes. Entonces, con las aerolíneas hemos estado en una relación por muchos años en donde hemos tenido contratos de tarifas que no necesariamente las encuentran en todas las otras agencias de viajes. Son tarifas negociadas. En su momento tenemos contratos de tarifas netas o tenemos contratos de comisiones diferentes que nos permiten dar un descuento que de pronto no lo van a recibir en otra agencia porque esa agencia está trabajando con cero comisión porque ya en los tiempos de ahora ya las agencias ya no les permiten tener este tipo de contratos. ¡Guau! Entonces, y parte entonces de ese éxito que tú dices que habían agencias de viajes en cada esquina y ahorita pues se hizo un filtro y ustedes siguen ahí. ¿Qué hicieron ustedes diferente? Ya tú nos has contado algunas cosas, pero como que nos digas brevemente en dos o tres cosas, ¿qué hicieron diferente para ustedes permanecer y los otros desaparecer? No ponernos un precio. O sea, yo creo que nosotros, nuestra reputación nos precede. O sea, para mí, yo siempre he tratado de hacer las cosas lo más correcto posible para que las aerolíneas a nosotros nos tuvieran en otro nivel. O sea, y siempre me aseguraba de todo lo que eran, hay muchas prácticas en esta industria que no son prácticas profesionales. No las voy a mencionar para no... O sea, pero hay muchas prácticas en donde nosotros siempre tuvimos estándares muy altos dentro de la oficina para con nuestro personal, en donde habían cosas... Sí, había unas maneras de conseguir unas tarifas haciendo lo que le dicen circunvalación de tarifas y nosotros, todo lo que no es correcto, no se acepta en todo. O sea, nosotros sí siempre estábamos como, no, esa tarifa puede ser, pero eso va a haber un problema, no se hace, no se aprueba. Entonces, estar en cuenta, digamos, todo el tiempo en la parte administrativa y estar monitoreando constantemente. Hay un departamento de quality control, de control de calidad, en donde si nosotros detectamos alguna cosita, alguna anomalía que puede haber cometido, digamos, un agente que pudo haber venido de otra oficina o de otra agencia, no, nosotros no. Ese tipo de prácticas no se manejan en nuestra compañía, lo cual nos fue creando una reputación con las aerolíneas, al punto que ellos tenían interés en trabajar con nosotros también. Y el, al mantener esa relación, digamos, desde los tiempos que yo era maestra, en donde muchos de mis alumnos después trabajaban también en las aerolíneas, o sea, es una relación de estar en la industria tantos años y, como le decía, mantener la reputación y las negociaciones, lógicamente, de tarifas, de tener otras cosas que no tenían otras agencias. Nosotros de pronto te podemos conseguir un boleto que sí tiene una maleta extra y de pronto en otras agencias no lo consiguen. O nosotros sabemos cómo conseguírselo, que eso no lo va a poder hacer en el internet porque toda esa letrita chiquita en el internet no se la leen. Nosotros, cuando llegan donde nosotros, les damos una factura que le hacemos un highlight y le decimos, mire lo que está recibiendo. Su ticket tiene estas reglas y en caso que usted no viaje tiene determinadas penalidades, ¿no? Entonces, el ser transparente con el cliente que usted sabe lo que está recibiendo, que usted sabe cuál es el tipo de tarifa que está obteniendo, para nosotros ha sido muy importante. Mira que todo lo que estás diciendo, yo lo traduzco en una palabra, la ética. La ética en todo lo que hablaste es bien importante de que no se trata solamente de hacer negocios por hacer negocios y voy en busca de su dinero y chao y lo que le pase de ir adelante no es mi problema. Tú te has fijado y tu empresa se ha fijado como en esos detalles de que más adelante no tenga más una mala reputación porque hubo una mala experiencia con el viaje de esa persona. O sea que para mí la ética en este caso es bien importante. Sí, y la capacitación también al personal, estar constantes en decirle transparencia para el cliente. Si Jairo vino y compró un ticket que iba para Colombia, me hace el favor, me le dice, recuerde que si no viaja, esta penalidad, nosotros lo llamamos 24 a 48 horas antes de su vuelo, reconfirme, este es como nos vamos a contactar. O sea, yo pienso que eso ha sido vital para nosotros. O sea, entonces viene Jairo de regreso y dice, no pude viajar y le decimos, pero usted tenía un ticket con 200 dólares de penalidad, que las penalidades no las imponemos nosotros, las ponen las aerolíneas. Y la persona dice, sí es cierto, usted me dijo. O sea, y está firmado, está documentado, o sea, y todavía le decimos, fírmelo, y hasta en ese momento que van a firmar, dice, ¿qué me dijo? Entonces, nos tomamos el tiempo. Entonces, creo que ese servicio también adicional, en donde en todas nuestras oficinas, nosotros mantuvimos el modelo de que usted podía llegar y se podía sentar. Contrario, muchas agencias que solamente habían puesto una ventana, te entregaban el ticket y no quiero hablar más contigo, ¿no? Entonces, nos tomamos el tiempo de, esté seguro lo que está recibiendo y estamos en común acuerdo. Guau, qué interesante, qué interesante ese modelo de negocios, donde importa la persona, como en primer lugar la persona, bien interesante. Uno se imagina que Lucía Fernández, que es una dueña de una agencia de viajes por muchos años, más de 35 años, tontours.com, que se conoce todo el mundo. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Cuántos países conoce? ¿Qué le falta por conocer? Más de 50 conozco. De hecho, lo llevaba en una listita y después de que pasé los 50 dejé de marcarlo. Conozco, mi meta es conocer todo Latinoamérica, entonces, solo me falta Bolivia, porque justo en ese viaje no tuve la oportunidad de hacerlo, en ese momento tuve una operación, pero de ahí todo Latinoamérica ha estado, conozco todo Latinoamérica y lógicamente ya después Europa, Asia, sí, uno o dos países de África y todavía me hace falta bastante. También sé que tú, porque lo hemos hablado también detrás de cámaras y de micrófonos, tú eres una mujer que le gusta inspirar a otras mujeres, a que desarrollen sus potenciales, estás metida como en ese cuento del empoderamiento, llamémoslo así, también eres una muy asidua, te gusta mucho la tecnología, cuéntame esa parte del lado de Lucía. Bueno, lo que pasa es que en realidad yo soy un estudiante de por vida y parte de los grandes retos de tener una empresa es que también, como yo les había explicado, yo creo mucho en la capacitación técnica, porque yo soy un producto de una escuela técnica, ¿no? Y después de una escuela técnica volverse bueno en lo que uno hace. Sin embargo, la realidad es que para manejar un negocio uno necesita muchos otros aspectos como poder saber de contabilidad, poder saber de impuestos, poder saber de negociación. Entonces, yo a pesar de ser madre y se me ocurrió volver a la universidad a tomar cursos de tecnología, porque yo quería poder implementarlos en el negocio. Y ese camino me llevó a un curso, a otro curso, a otro curso, entonces soy una apasionada del, digamos, del marketing, porque creo que fue el marketing también una de las cosas que a nosotros nos ha salvado, este, poder combinar nuestros servicios, pero también poderlos dar a conocer, ¿no? Entonces, ahí empecé a tomar cursos, pero el, digamos, el mayor descubrimiento a través de esos años es que no era solamente capacidad en los negocios, sino también mucho de mentalidad, ¿no? Lo que uno debe de mantener una mentalidad positiva y el de tener entusiasmo de seguir adelante, de presentarse todos los días. Entonces empecé a estudiar muchos, muchos cursos de crecimiento personal y eso me ha llevado, digamos, a una cadena de, o sea, me apasiona, pero lo hago en mis tiempos libres, digamos, este, y en la realidad hay un momento en que se combina, se combinan las dos cosas en donde si uno está con una mentalidad de abundancia, de prosperidad, de seguir adelante, de, de inspirar también a las personas que con honestidad, con entusiasmo podés hacer muchas cosas, pues llegó un momento que es parte de la vida misma de uno, ¿no? Y entonces me llegan muchas personas a la compañía que eran clientes que me decían, ay, yo podría tener unos minutos contigo, tú me podrías asesorar, yo quiero abrir un negocio y eso empezó a ser parte de mi dar de regreso a la comunidad, ¿no? Como, ok, tengo un tiempo libre, le puedo dedicar a alguien que tiene ganas de abrir un restaurante, que tiene ganas de abrir una tienda, que tiene ganas de abrir una tienda de ropa, de zapatos, entonces eso ha sido un camino para mí también de ser recíproco con la vida, ¿no? Y de dar de regreso a personas que querían saber cómo hacerlo y cómo hacer negocio, entonces me fui volviendo en cierto modo una mentora de personas, ¿no? Para cómo hacer su negocio. Bien importante eso que estás tocando de ser un mentor, porque yo eso lo recomiendo a todo el mundo, todos debemos buscar como un referente, ya sea alrededor de mi negocio o otro tipo de negocio, pero que tenga éxito y que me sirva como referente. Los mentores son bien importantes y qué rico también que tú estás dispuesta y lo has hecho, lo has estado haciendo en ser mentora para otras personas que quieren empezar cualquier otro emprendimiento, o sea que bien importante que ustedes escuchen a las personas que de verdad están haciendo cosas y han hecho cosas y siguen haciendo cosas, porque a veces escuchamos al que nos dice no, al que nos dice no se puede, pero vamos a ver quién te lo está diciendo, de verdad no han logrado nada, porque no han tenido esa mentalidad de abundancia, obviamente sabemos que una de las características de los emprendedores es saber tomar riesgos, pero también saberse rodear de personas en este caso como Lucía pues es bien importante. Lucía, para ti qué es el éxito? poder caminar en paz, o sea poder levantarme todos los días y poder saber que a dónde voy a ir, voy a es hacer todos los días digamos algo que me hace feliz y en el trabajo o si ese día me toca una situación, pero seguir manteniendo el espíritu, o sea, es en sí en la realidad poder también compartir con mi familia y no importa lo que esté pasando en el negocio puede uno estar muy arriba en lo que le llaman el éxito, ¿no? pero poder poder estar no sé, yo nunca he sido así muy fanática digamos de lo del éxito sí entiendo cuando te dan un reconocimiento y lo agradezco pero para mí el mayor lo mayor que lo disfruto es que mi familia esté conmigo en ese momento. Wow, interesante, o sea que tú consideras en este momento si le pudiéramos llamar que el éxito es todo lo que acabas de decir, caminar en paz, levantarse a diario haciendo lo que te gusta, que lo que te hace feliz, que estás compartiendo con tu familia, ¿eso lo has logrado? ¿y lo estás logrando? Sí, sí, yo considero que sí, yo por ejemplo lo que le quiero decir es que hay mucha gente yo conozco, o sea tengo muchas amistades de negocio en donde si tú si todo lo que hiciste y después no está bien todo en tu casa para que no importó todo el camino, ¿no? no importó todos los sacrificios si no estabas bien en tu casa entonces para mí ese es como para mí es importante estar bien en mi casa el balance en todas las áreas sí entonces se puede decir que sí pero también es porque cada día digamos aprendes algo nuevo o disfrutas lo que haces entonces para mí vivir en éxito es eso vivir y disfrutar lo que estás haciendo día a día no importa si es duro porque hay muchos retos ¿no? pero igual los disfruto porque estoy aprendiendo algo nuevo ¿qué más quiere lograr en la vida Lucía? ha logrado muchas cosas by the way ¿no? lo claro y se siente ya como dice como en esa paz y está con su familia pero quisiera decir en 5 o 10 años ya quisiera hacer otra cosa o ayudar en cualquier manera como se ve en un futuro digámoslo de esa manera más bien quisiera seguir en el camino digamos de poder seguir con mis proyectos de seguir expandiendo y de llegar a más gente este si planeo en un futuro hacer un un curso online para para empoderar a mujeres para para personas que quieran saber cómo seguir haciendo negocios y combinar este combinar conocimientos empresariales pero también combinar espiritualidad y y manera de vivir o sea crecimiento personal y Lucía y entonces con todas esas experiencias que tú has vivido y con éxitos ciertas dificultades llamémoslo así de esa manera que son oportunidades de aprendizaje ¿para cuándo el libro? ¿para cuándo el libro? sí necesito un autografiado esta pregunta me la he hecho bastante este no no lo tengo en proyecto todavía este creo que en estos momentos que había planeado un día tomarme un tiempito para hacerlo este ahora más que nunca han requerido de mi presencia digamos o de mi persona dentro de la compañía por los retos que se han presentado y no lo tengo en este momento porque quiero poner toda mi mente mi corazón mi entusiasmo en seguir manteniendo la agencia y digamos pasar esta prueba que creo que ha sido la más grande que hemos tenido que es lo de la pandemia ¿no? y creo que requiere en estos momentos de mí y entonces lo vamos a componer pero no lo vamos a olvidar claro que sí pero sería muy interesante conocer más en detalle ¿tienes algún ritual en las mañanas o o en la vida para para empezar el día o sí 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 este bueno hay hay afirmaciones ¿verdad? este yo lo puedo en todo con Dios tengo mis afirmaciones también personalizadas ¿no? este para empezar el día hago meditación practico la meditación este quizás eso sí me gustaría enseñarlo ¿no? porque creo que hay muchísima gente que no no sabe cómo meditar y aprendí una fórmula y me hace y es fantástico ese camino ¿no? y y da mucha paz también y da mucha te centra mucho también oro o sea la meditación y la oración ¿no? y eso serían digamos mis rituales más importantes y ya después cuando ya uno llega a la agencia al tener una rutina un orden para iniciar también la parte del negocio también tengo una estructura digamos de por donde empiezo ¿no? el día si tú pudieras describir en breves palabras tus empleados ¿cómo te describirían a ti? ellos dirían es que mi jefa Lucía Fernández es es chévere la Lucía no para mí eso es sumamente importante este el hecho de que ellas constantemente me pasan llamando ¿no? ven hijo y yo ¿para qué me quieren ahí? no es que cuando ven nos da otra energía nos inspira pero verte te tengo un regalito me dejan regalitos en mi escritorio eso es uno de los motores que a mí me mueve muchísimo de hecho en esta pandemia es uno de los mayores regalos que he tenido el el ver el apoyo el no me sueltan no me dejan están constante ahí aún personas que no están ahorita trabajando con nosotros están todo el tiempo pendiente eso ha sido muy muy gratificante ¿no? y si me inspira y yo siempre les digo a ellas sigamos sigamos por favor inspírenme porque si yo no tengo inspiración no sé qué voy a hacer pero para mí ellas son parte también así como mis hijos o mi esposo mi familia el grupo de personas que trabajan conmigo son inspiración también interesante interesante ese tipo de relación porque obviamente para que puedan prestar un excelente servicio a tus clientes obviamente tienes que tener unos aliados estratégicos también con esa misma motivación si no no funciona la fórmula y yo pienso que es la ley de la compensación ¿no? el dar y recibir y yo siempre les digo que si la agencia está bien ellas mismas se van a dar cuenta ¿no? y si la agencia está bien todos vamos a estar bien ¿no? y que también cuando la agencia está mal ellas también se han dado cuenta ¿no? entonces yo me siento sumamente agradecida esa parte esa parte que tú acabas de decir del dar yo coloqué esta mañana en el grupo de networking en Rhode Island una foto que acá la tengo que dice recuerden que el que ayuda a los demás se ayuda a sí mismo eso se se te retribuye en cantidades ¿no? en la medida que te ayudas a los demás bueno en ese momento no lo hacía no lo hacía pensando que iba a haber un momento como el de ahora ¿no? pero en todos los momentos nosotros tratamos de estar ahí para apoyar no solamente a veces económicamente sino que también que las personas a veces necesitan otro tipo de apoyo entonces también ellas hacen su consulta me imagino al principio hablábamos de los momentos también difíciles que pues que a ti le ha tocado sortear muchos momentos difíciles y ahí siguen de pie ahorita con la pandemia ¿cómo les fue? ¿cómo les ha ido? ¿qué perspectivas hay? cuéntanos ya un poco de Tom Tour durante la pandemia Tom Tour severamente impactado digamos porque quien niegue que la industria aérea no ha sido severamente impactada pues no está siendo realista sin embargo nosotros no hemos cerrado ningún día nuestras líneas telefónicas o sea nosotros nunca hemos estado cerrados para el cliente o sea si estamos ahora que sábados y domingos solo por digamos digamos al inicio de la pandemia estábamos abiertos de lunes a viernes dando servicio telefónico digamos aunque no había nada que vender solo reafirmándole estamos aquí no nos hemos ido confiamos en que vamos a seguir acá si usted necesita cuando vuelvan a abrir los aeropuertos aquí vamos a estar quiere cambiar las fechas de vuelo estábamos trabajando en su récord para que el sistema no se los se los tragara como decimos nosotros porque cuando pasa la fecha de viaje el sistema los absorbe y se pueden perder los tickets entonces hemos trabajado en toda la parte técnica haciendo reembolsos digamos exchange que son los cambios de vuelo para personas que iban a viajar de pronto en abril y dijeron come para diciembre o sea hemos estado acá haciendo un servicio digamos lo que se llama customer service pero no es que necesariamente existía un vuelo que vender entonces pues ha sido un poquito difícil pero ya llevamos seis meses haciéndolo y aquí estamos estamos en la oficina ya reabrimos a pesar que lo que llegamos muchos clientes nos regañan o digamos nos preguntan ¿cuándo van a abrir? o sea nosotros estamos abiertos las aerolíneas son las que no han podido sacar sus aviones de los países que todavía no tienen los permisos para salir ¿no? entonces más que todo para reafirmarles no se preocupen estamos acá no han perdido su dinero y para las personas que han calificado y las aerolíneas nos han dado su permiso para hacer su reembolso hemos procedido a hacerlo ¿hay algunos destinos abiertos en este momento? te lo digo porque he visto en Facebook aunque Facebook tú puedes colocar algo de años atrás y hacerlo como fuera de ahora pero he visto como muchas personas amigos alrededor que están en Jamaica como en el Caribe si están viajando o que está pasando si se ha ido abriendo paulatinamente pero hay países como México por ejemplo lo que fue CDMX o sea la Ciudad de México nunca cerró aunque solamente había un vuelo y después se agregó un segundo vuelo México nunca cerró siempre hubieron vuelos y digamos esta República Dominicana está algunos vuelos con una aerolínea determinada a Ecuador hay algunos y lo que es el Caribe si está Puerto Rico y está Jamaica y las Islas Vírgenes o sea han ido abriendo paulatinamente pero de todas maneras es que el país puede abrir pero hay no todos los resortes están abiertos y hay restricciones también hay restricciones y por eso es que yo digo que siempre necesitan el asesoramiento de un agente de viajes porque nosotros recibimos muchísima información actualizada leemos todo el día los magazines de viajes los revistas de viajes informándonos o las aerolíneas nos mandan o incluso los mismos hoteles los que van reabriendo o sea van a viajar para Jamaica este hotel está abierto y estas son como se tienen que ustedes comportar la máscara o la o sea les explican bien todo o que tienen que hacer un examen de COVID y tienen que unos cuatro días antes y tienen que haber dado un negativo o sea si hay mucho procedimiento de hecho yo creo que ahorita hay más necesidad que nunca de un asesor de viaje por eso te tocó el tema porque creo que es vital en este momento porque hay cosas que no la vas a encontrar online de una manera habrán cosas generales pero tú estás en detalle de lo que está sucediendo en cada sitio y en cada hotel y en cada lugar que se está abriendo en este momento también me hablabas algo que también los viajes humanitarios están todavía funcionando sí de hecho en su momento esa fue una de las razones por la cual nosotros nunca cerramos porque teníamos una cantidad de pasajeros que se habían quedado atrapados o no sé cuál es la palabra estancados o sencillamente estaban en otros países y había que ayudarles a repatriarse entonces habían personas a las que de pronto no les molestaba quedarse uno o dos meses con su familiar allá pero habían personas que tenían hijos chicos que no querían pasar la pandemia y empezaron a desesperarse y parte de esa reputación que hemos ido adquiriendo con las aerolíneas afortunadamente nos dieron la capacidad digamos o nos habieron nos habilitaron para que nosotros también pudiéramos vender vuelos humanitarios y durante esos vuelos humanitarios se repatrió creo que a más de 500 personas pudimos hacerlo o sea de esas personas que estaban de verdad que estaban desesperados por volver y que estaban en países que de repente la gente dice esos países no han abierto pero los vuelos humanitarios sí lograron abrirse otros países o sea hubo vuelos de San Pedro de El Salvador de Ecuador y la gente considera que no han habido vuelos pero en realidad los aeropuertos de acá nunca han estado cerrados wow entonces las personas hay muchas personas que me imagino que se les vencían las visas o que estaban en el exterior y la residencia no pueden pasar más de seis meses o no sé cuánto tiempo en otro lugar son personas que eran como que wow necesito viajar como sea allá o sencillamente también sos americano y sentís que este es tu lugar y decís aunque yo haya nacido en otro país pero en realidad yo estoy allá déjame ir a pasar la pandemia a mi país o sea las personas querían regresar a su lugar aunque no sea necesariamente su lugar de origen pero yo fui un ejemplo a mí me pasó porque yo estaba en España y yo entré y yo le decía yo lo que quiero es estar con mi familia yo lo que quiero es llegar ya entonces ¿estabas dónde cuando la pandemia cuando se estaba cerrando todo? marzo 10 yo estaba en Madrid yo volví marzo 10 casi que te quedas por allá entonces sí y fue una experiencia que me enseñó lo que sentí en el momento cuando vi que el avión de una determinada aerolínea ese día no llegó y yo corría a conseguir otro este creo que eso fue una de las cosas que me motivó a comprender la digamos lo que es sentirse que te quedaste en otro país donde en la realidad lo que más ansias es pasar así sean las malas pero querés estar con tu familia definitivamente wow eso debe ser una sensación indescriptible pero bueno gracias a las cosas pudiste estar acá y seguir ayudando a la comunidad desde aquí ¿qué recomendación tú le darías a las personas que están viviendo estas dificultades y que en sus emprendimientos están teniendo dificultades ¿cuál sería el mejor consejo que tú podrías darle a estas personas? yo creo que lo más importante es no perder la fe estar absolutamente con esa certeza de que esta es una lección que teníamos que pasar y hay motivos por los cuales lo estamos pasando y empezar a ver que es la lección que tenemos que aprender de esto corregir lo que podamos corregir y agarrarnos de verdad asirnos ¿verdad? de de nuestra fe y estar con la certeza que somos el uno con Dios y que él a nosotros no nos va a soltar porque somos tus hijos favoritos y vamos a estar tratando de seguir haciendo lo mejor posible ahora esto no significa porque una cosa es que no solo con mentalidad se puede mantener ¿no? sino que tratar de analizar realmente qué tan mala es la situación porque hay negocios que pueden reinventarse ¿no? hay negocios que pueden crear otras maneras de digamos hay muchos negocios que sí pueden convertirse en negocios online y buscar esas opciones ¿no? entonces si lo haces con fe y pedís mucha iluminación y pedís visión para que te vengan esas ideas también buscar apoyo o sea recurrir como lo que nos ha pasado con nosotros en el grupo que de paso quiero aprovechar para agradecerle esa plataforma que nos ha dado de comunicarnos entre nosotros ver que si podemos dar algo que de pronto esta persona está necesitando y nosotros poder recurrir a otras personas el networking ha sido muy muy válido para nosotros ha sido muy importante poder apoyarnos buscar apoyo no llorar solito vamos a buscar apoyos entre nosotros a ver cómo nos podemos ayudar gran consejo gran enseñanza algo más que tú quieras decir y que a mí que me pasó y que tú dices yo hubiera querido decir esto que nos quieras decir es tu oportunidad no esto la verdad que yo este no tengo así digamos asignación pendiente quizás no tenía nada planeado de verdad yo quería responderle a las preguntas que tuvieran nosotros estamos aquí para seguir sirviendo a nuestra comunidad si de pronto hay algo que quisiera aclararles porque las personas hay una parte que no han comprendido nosotros como compañía cuando las aerolíneas dan la autorización para hacer un reembolso o sea por ejemplo si usted tiene un ticket y la aerolínea da el ok para el reembolso de su boleto estamos regidas por esas reglas y nosotros para poderle procesar el reembolso a su tarjeta de crédito nosotros estamos devolviendo las comisiones que de pronto hicimos en octubre en noviembre en diciembre en enero entonces hay una percepción de que cuando las agencias te dicen estamos aquí y lo que queremos es ser lo más transparente y honesto de pronto los clientes piensan que nosotros no tendríamos que cobrar absolutamente nada y hemos estado teniendo que cobrar un fin pequeño de 25 dólares para el procesamiento de refund o de reembolso porque nosotros lo que queremos es que el dinero le llegue completo a ustedes en su tarjeta de crédito entonces ha habido una confusión digamos entre lo que es porque para mí sí es muy importante la honestidad entonces lo mismo lo que le decía la transparencia y poderle explicar al cliente nosotros te lo vamos a hacer pero hay un pequeño servicio por el tiempo que estamos invirtiendo y por el tiempo que también invertimos en el pasado cuando le hicimos su viaje pero nos corresponde devolver esa comisión entonces fiel a mi línea de transparencia pues aprovecho este segmento para explicarlo porque hay muchas personas que de pronto no lo han podido comprender definitivamente es bien importante conocer esa parte y casi ha sido todo tu trabajo durante más de 35 años trabajar con honestidad para el cliente definitivamente muy importante para nosotros pero no yo realmente muy agradecida por la oportunidad de este espacio de los espacios que usted ha habilitado para nosotros estamos tratando de ver como le digo nadie tiene la varita mágica de saber cuál es el camino pero buscar buscar caminos tal vez de pronto por acá o de pronto por acá o de pronto asociarme con otra persona buscar opciones no desanimarnos y apoyarnos como dijimos al principio apoyarnos levantarnos todos los días sí con la mentalidad con la mentalidad sí y tú lo dijiste al principio la mentalidad de abundancia yo quiero resumir como algunas cosas que dijiste durante toda la entrevista que para ti son muy importantes aquí los tengo anotados como los valores lo que es la familia es bien importante la unidad el que haya un balance entre entre todas tus áreas es bien importante porque que ganas con de pronto tener éxito a nivel de negocios pero si tu familia no está dentro de ese mismo plan entonces no has logrado nada en tu caso me dices que sí que ya lo estás logrando y siempre y lo estás manteniendo la parte de tus empleados ser justa con ellos con sus comisiones que te ven de la mejor manera que antes son de las personas que quieren que que tú vayas al trabajo que quieren verte la reputación es bien importante la ética del trabajo tu inspiración nos dijiste al principio que era tu familia en cuanto a tu negocio el servicio personalizado nunca pensaste en tirar la toalla que siempre hubo dificultades pero que tú siempre fuiste como una persona que se adaptaba a todas las circunstancias que se venían que que se venían es como decir que para ti no existe la palabra fracaso sino como que es una oportunidad para adaptarse o para aprender y muy importante también me gustó cuando dijiste la parte de mentalidad y abundancia entre muchas otras cosas porque pues hablabas de de levantarse a diario y poder dar gracias a Dios que para ti vimos que es bien importante esa parte espiritual y y de verdad que esta entrevista ha sido muy gratificante porque nos has dado que estábamos pautados como para 30 minutos y ya vamos para la obra ya estamos cerrando pero porque es que no había cosas tan importantes que yo dije no no la puedo parar y tenemos que conocer más de de Lucía porque de verdad de verdad que tienes unas grandes cualidades y de verdad que si esperamos ese libro próximamente ponte pilas que lo necesitamos que se te cumplan también tus sueños en este caso de de conocer toda Latinoamérica dijiste que te faltaba Bolivia y bueno y que nos cuentes esas experiencias de viaje eso sería de verdad muy gratificante para nosotros escucharte así es que Lucía pues quiero darte las gracias por haber aceptado esta entrevista y y también invitarlos a ustedes que Lucía junto con otro grupo de empresarios asistimos todos los lunes a para ayudarnos lo que decía ella para no tenemos la no tenemos la solución ni la varita mágica pero entre todos con las ideas de todos tratamos de tratamos de ayudarnos y y de recomendarnos son los networkings que hacemos virtuales por día zoom todos los lunes a las 12 del día existen otros networking los sábados a las 11 de la mañana y en inglés existen otros días de la semana en la página pues lo vamos a estar publicando en la página de networking en Long Island y el y solamente quería decirles pues que 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 busque no se ahogue usted solo en sus penas y en sus cosas busque ayuda que ayuda hay somos un grupo de emprendedores que que nos reunimos y y alguna solución va a salir en el camino y todos tenemos diferentes experiencias diferentes backgrounds y bueno y de verdad cada vez me agrada cuando conozco más a las personas que 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 se conectan en networking en Long Island los lunes hemos conocido cosas pero con esta entrevista definitivamente pudimos un poco conocer más de de Lucía Fernández la mujer detrás de tontos.com entonces Lucía muchas gracias por haber aceptado se me olvidó algo súper importante claro la presencia de mi hijo en los últimos años con nosotros en la compañía ha sido invaluable o sea yo a él de verdad porque también es muy importante que sepan que todos tenemos días malos y que no es que todos los días son son brillantes ¿no? pero el día que uno anda abajo es que apoya y cuando habló usted de apoyo el primero que pensé que Dios me dio la oportunidad que durante este tiempo el que estuviera con nosotros ayudando a manejar la empresa es mi hijo este Julio Julio Fernández y ha sido el aporte de él con tecnología con ideas apoyándonos ha sido invaluable wow un saludo también para Julio también para tu esposo toda tu familia y tienes unos nietos muy hermosos y bueno pues ya te vamos a dejar a que descanses un poquito el fin de semana igualmente muchísimas gracias bueno también gracias también saludos a todos ustedes que tengan un gran fin de semana que ojalá que todas sus cosas de esta semana se hayan logrado los que tenemos que trabajar o tienen que trabajar mañana y el fin de semana pues también que lo hagan con la mejor disposición y bueno el sol sale para todos así que manténgase fuertes unidos y en paz nos vemos hasta la próxima bye bye hasta luego